Música Hoy estamos aquí en el distrito de Comas, este es el sector de Laiyu en Año Nuevo. El día de hoy estamos trayendo la campaña de Lima Te Cuida de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hemos estado recorriendo diferentes distritos de Lima Metropolitana, como La Victoria, San Juan del Urigancho, Lima Cercado. Y el día de hoy nos encontramos aquí en Comas, donde estaremos durante tres días. Gracias Lima Te Cuida por su gran labor que está realizando, su trabajo, su equipo técnico. Hace todo ha sido una experiencia muy bonita de haber colaborado aquí en la campaña Lima Te Cuida, porque se ha llegado a muchas comunidades con población vulnerable. Muchas veces la población, por la lejanía, por la situación económica, no puede acceder tan fácilmente a los servicios de salud. Es así que a través de Lima Te Cuida, lo que buscamos es que la población pueda recibir el despistaje, el descarte de COVID-19, así también como el despistaje de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, o algún otro servicio como consejería nutricional, vacunación. Y estos servicios permiten que la población sea atendida.